En este video tutorial de Pages, os voy a enseñar cómo añadir sombra a una imagen en un documento de Pages. Lo primero que hay que hacer es abrir la aplicación Pages e insertar una foto en el documento. Para esta demostración, tengo esta foto aquí. Y una vez hecho esto, solo tiene que seguir adelante y pulse sobre la foto aquí para obtener este menú en la parte derecha de la pantalla. Una vez hecho esto, voy a donde dice Sombra aquí. Si usted fuera a seguir adelante y pulse sobre donde no hay sombra aquí, pulsando el menú desplegable, puedo seleccionar el tipo de sombra que usted está buscando para agregar a su imagen. Así que si quieres añadir una sombra paralela, pulsa en Sombra paralela. Si quieres agregar una sombra de contacto o una sombra curva, puedes presionar lo siguiente también solo para propósitos de demostración aquí. Así es como se ve una sombra curva. Este es el aspecto de una sombra de contacto. Y así es como se ve una sombra curva. Así que puedes seguir adelante y presionar cualquier sombra que estés buscando. Vamos a seguir adelante y mantener una sombra aquí. Una vez hecho esto, puede cambiar el desenfoque a más desenfoque o menos desenfoque. Puedo cambiar el desplazamiento a más desplazamiento o menos desplazamiento y la opacidad. Puedes hacerla más oscura o más clara dependiendo de cuánto quieras que prevalezca la sombra aquí. Y si quieres cambiar el color de la sombra o cambiar el ángulo aquí, puedo jugar con el ángulo aquí. Puedo cambiar el color aquí, pero por ejemplo, que sea, ya sabes, una sombra verde aquí y vamos a hacer que sea súper oscuro. Así que es un poco más fácil de ver así. Ya está. Y como se puede ver ahora, hay un poco de sombra añadido a esta imagen. Así que si usted fuera a seguir adelante y mover la imagen alrededor, la sombra debe seguir. Así que súper simple, súper sencillo. Así es como se añade sombra a una imagen aquí en la aplicación Pages. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.